¿Qué tal amigos? Bienvenido a todos, buenas noches al Tiempo de Tertulia. Antes les he contado más o menos cómo se resume la actualidad en el día de hoy. Y antes de nada les voy a mostrar, ya que no viene Messi a jugar contra el Granada en el partido Granada-Barça del próximo domingo, les voy a mostrar un vídeo que ha editado el Barcelona de Messi con 16 años. Siempre ve a este jugador, siempre es algo especial. No sé si lo tenéis por ahí compañeros, a ver si me podéis poner el vídeo de un jugador que todavía no había llegado o estaba a punto de llegar al primer equipo del Barcelona. Les confieso que una de las grandes cosas que uno espera de ver a su equipo en primera división es poder presenciar la maravilla que ha supuesto para el fútbol español y mundial este futbolista. Que está comenzando ya la cuesta abajo, es verdad, sigue siendo muy bueno, sigue siendo buenísimo, pero la frescura de ese jugador de 16 años ahí en ese vídeo, pues siempre con el equipo cadete, si mal no recuerdo, del Barcelona en ese momento. Es un vídeo que ha editado el Barça para recordar los momentos del inicio de la carrera ya casi profesional del jugador argentino. Bueno, es un pequeño detalle, una pequeña muestra de la escalada del mejor jugador del mundo, que como digo, insisto, no va a estar el domingo en Granada. Y también, no paro de repetir, insisto hoy también, de que la ausencia de Messi, como ya le ocurriera ayer a la selección argentina, que perdió contra Bolivia, puede ser un acicate, puede ser un elemento vital para que Granada tenga más opciones de poder puntuar en ese partido, en esa pelea sin cuartel, cada vez más complicada y difícil, del equipo rojilango por la permanencia. Ojalá que la pueda conseguir, porque hay muchos que me dicen, oye, no se puede decir ya que el equipo está descendido. Es verdad que el Granada no está descendido, pero también es cierto que las opciones de permanencia en primera cada vez son más remotas. Voy a saludar a José María Medina. ¿Qué tal, José María? Bueno, no sé muy bien. Mario de Verte, José María Rodríguez, ¿qué tal, José? Antonio García Molina y Jesús Chabarino. Buenas noches a todos. Vamos ya rápidamente con la tertulia, con los argumentos que tenemos aquí encima de la mesa, que son muchos, y vamos a comenzar, si os parece, José María, por tu preocupación por la ausencia de una dirección deportiva clara. Pues sí, es fundamental. Estamos en un momento de la temporada que no estamos ni arriba ni abajo. Esto está muy complicado y tenemos que prever si vamos a estar en primera o vamos a estar en segunda. Lo lógico es que tenga una dirección deportiva que esté ya trabajando, porque no hay nada de dirección deportiva que se sepa, y que se sepa y además que conozca tanto la primera como la segunda división, para saber dónde va a estar. Si vamos a estar en segunda y asumimos que vamos a estar en segunda, hay que tener el equipo ya estructurado. ¿O qué esperamos? A que termine la temporada y empezamos otra vez a buscar cedidos de todos los equipos, y nos metemos en el mes de julio haciendo plantillas, y empezamos la temporada en agosto, empezamos otra vez mal. Y en segunda tienes que empezar sobre los vuelos. Y si estamos en primera, no podemos seguir fichando cedidos. Tiene que ser estructural. Hay un equipo para no contar con cedidos, y si es posible, que no sean extranjeros. Porque si son extranjeros, después son todos con posibilidades de ser seleccionados por sus selecciones de equipos de segunda fila, que los van a seleccionar, y no nos sirven ni para aquí, ni para aquí. Si tú fueras presidente, ¿en qué categoría planificarías? Gracias. En segunda. Está ya muy claro. Yo creo que lo tengo hecho, no hay que dejar de ser ya, dejarse de tonterías, y es que yo me veo en segunda. Pero digo correcto además, porque si yo fuese el presidente del Granada, y las cosas no se pueden dejar a su libre humor a ver qué pasa, ni esperar el tiempo. Si el Granada se salvara, cosa que es cada vez más difícil, sería en el último momento. ¿Qué va a esperar? El último momento para ver lo que planifica. Por estadística y por lo que el equipo ha ofrecido, tienes que planificarlo en segunda. Pero es más, para el año que viene tener un muy buen equipo en segunda, tiene que ponerse en marcha ya. Si luego, si luego, el azar, el buen hacer, te queda en primera, un equipo bueno que esté haciendo ahora de segunda, lo retoca un poco en el mes de junio y te vale para primera. De acuerdo. Entonces lo haría en segunda porque sería lo más inteligente y hay que ponerse ya. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué están tan dormidos? Es que me tienen despistado. El tema deportivo, yo este hombre, lo decíamos hoy en radio, es que no sé muy bien cómo se han podido hacer las cosas tan mal. A veces muestra, muestra dejadez. Yo sé por lo que me dicen que dejadez no hay en absoluto, pero a lo mejor se ha dejado en manos. No, dejadez no hay en absoluto para construir oficinas y colocar gente en la tarea administrativa. Pero que en el departamento más importante, que es el fichaje de los futbolistas y de que el balón entre, que es lo que mueve esto del fútbol, José, no hay el más mínimo movimiento. Al menos nadie sabe que esté ocurriendo ahora. Por eso me tiene despistado, porque en todas las estructuras del club, el club está creciendo a ritmo agigantado. Eso indica que quieres consolidar muy mucho y me despista porque todo eso. Puedes poner la ciudad deportiva de oro que si desciende a segunda y el año que viene no asciende, todo deja de lucir y el propio negocio de él deja de lucir. Porque va a valer muchísimo menos. Perdona que te aclare ese despiste, te lo voy a quitar de momento. Sí, porque no se puede. Te lo voy a quitar de momento. Esto es un negocio. Esto es un negocio de ganar dinero. Correcto. Esto es de club, de... Esto es un negocio de ganar billetes, como dicen los del pueblo. Los pueblos de la tradición, ganar billetes. ¿Y no se ganan más en primera? Claro que sí. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Esa es tu duda, que yo comparto, por supuesto. Y te digo que te quiero aclarar porque en el pecado de llevar a la penitencia, el señor Jean Lissan todavía está demostrando que no se ha enterado de qué va este negocio. Y este negocio no va de hacer oficina para pugnar en esa hipotética escala de más y más empleados. Por ejemplo, a Mercadona, por decirte algo. Porque al paso que vamos, hacemos nosotros, y pone el señor Jean Lissan, pone más empleados que el supermercado citado. O vende más camisetas, o vende más balones, o vende más bufandas, lo que quieras. El merchandising de rigor. Mire usted que no. Que es que este es un negocio para ganar dinero, pero lo primero que hay que vender, lo primero y más fundamental, es el fútbol. Y para vender fútbol, hacen falta futbolistas y hacen falta equipo. Y nosotros aquí en Granada, ni tenemos futbolistas, ni tenemos equipo. Dicho lo cual, me pongo la mano en la cabeza, si los lumbreras que aún quedan en el club, que han hecho esta auténtica barbaridad de equipo esta temporada, son los que van a hacer la planificación para la próxima temporada en segunda división, apaga y vámonos. Estamos en segunda B. Así como suena. Y no quiero ser catastrofista, ni quiero ser agorero, ni nada de nada, pero el tiempo, una vez más, me da la razón. En el mes de agosto, veníamos de la playa algunos aquí, sentados en esta mesa, y decíamos, con lo que hay no vamos a ningún sitio. En el mes de agosto. Y ahora resulta que ya todo el mundo, Pedro lo decía la semana pasada, que el 95% no quiere a Lucas. El 95%. Ya no quiere a Lucas. Claro, yo le hablaba desde el otro 5% que nunca hemos querido a Lucas. Ojo, como entrenador me refiero. Sí, sí, sí. De todas maneras, para quitarte, decía un poco, si van a hacer lo mismo, bueno, al menos no se está haciendo nada. Un millón de euros brutos. Bruto, ¿eh? Muy mal. Yo también quiero ganar lo bruto, no te preocupes. Los que han hecho el equipo. No, y yo, y yo, pero bueno, aclaro, aclaro para... Solamente lo que decía es que no se está haciendo nada, que ya es malo, pero al menos los que hicieron el equipo el año pasado, la temporada esta en la que estamos, no van a ser los que lo van a hacer en el futuro, porque la parte gorda se nos vendió al menos que iba a ser media base sport con Guardiola y con Piru. Uno no está ya en el club, y el otro dice que Guardiola tiene ya muy poco peso. Es que lo que no sé hasta el momento es que es peor. Si salimos de Málaga, nos metemos en Málaga. ¿Qué es peor, lo que había el año pasado, que nos hizo esta auténtica barbaridad de equipo que ha hecho este año? ¿O lo que aún queda? Vamos, mira, con todo mi respeto al señor Adam, o al señor argentino. A Crespo. A Crespo, por favor, con todo mi respeto, que no da el ancho, que no da el ancho, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Que hay que decir todas estas auténticas barbaridades por el oscurantismo que es informativo que existe en el club. Eso sí, jefe de prensa, jefe de no sé qué, jefe de no sé cuánto, jefe de esto, jefe de lo otro, el primo del jefe de lo otro, eso sí. Empleado de la fundación. Es lo que quieras. Empleado tenemos por un tubo. Pero aquí no saben ni dios lo que es. Hay que buscar que la gente se deje. Si este hombre se alumbra viendo a grandes futbolistas, seguramente sea este tipo de persona que idolatra a los Tony Adam, a los Hernán Crespo, que han sido futbolistas fantásticos. Pero, ojo, que nada más lejos de la realidad, que eso no vale para hacer un equipo en la Liga Española. Más futbolistas fantásticos, que ha sido Maradona, por decirte yo, alguien que ya está fuera de toda la competición. Alguien más fantástico que Maradona, no lo conozco. ¿Y qué ha hecho Maradona? José, desde el primer año... El mismo Alfredo Di Stéfano. Fracasó como entrenador, incluso. Pero si alguien fuera Antonio, que se pongan a trabajar. Vamos a ver, desde primeros de año a Tony Adam, el que ha sido excelente futbolista y capitán del Arsenal durante muchos años. Ha sido una franquicia en el fútbol de la capital londinense del gran Arsenal. Tony Adam se apareció por Granada. Era uno de los empleados de la empresa que trabaja técnicamente para el propietario chino. Tony Adam, está Hernán Crespo, españoles como David Berenguer, jugador del Getafe del Betis y tal. Bien, pues Tony Adam es el que ha estado aquí y ha suplido un poco el vacío que dejó Torralbo cuando fue destituido como director de... Curiosamente ha destituido. Aquí en este club a veces se ha... En los deportivos se han hecho la cosa rematando. Yo creo que no se ha acertado prácticamente casi en nada. A Torralbo lo hemos destituido cuando ha acertado. Es decir, más equivocado en verano lo hemos pegado y cuando ha acertado en algo lo hemos hecho. Pero bien, lo entiendo. Entonces, ese hueco lo cubre Tony Adam. Pero digo, este hombre, Crespo, quien sea, que se pone a trabajar. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué han hecho? Es que yo soy asesor. ¿Pero asesor de qué? O si están haciendo, nadie dice nada de lo que están haciendo. Pero, es decir, un equipo... Los que conocemos un poco el ambiente. Un equipo tan específico, los manos más que el Granada la próxima temporada, vamos a ser sinceros. Yo no quiero que bajen porque a mí no me interesa en absoluto. Ni quiero, ni me interesa. A nadie. A nadie le viene bien que bajen. Pero hay que ser... Lo lógico, es decir, hacer un equipo en segunda división, Antonio, es una tarea tan específica que tiene que tener una persona más complicada que en primera. entendida, conocida, es decir, una persona que se preocupa, no que se trata de la mano. Yo lo veo. El argentino conoce la Liga Española, la primera división la que ha visto por televisión. El Tony Adán, este, tres cuartos del mismo. Y a lo mejor el berengue este sí puede hacerlo, pero ¿por qué no se ponen a trabajar, de verdad? ¿Por qué no se ponen ya realmente a hacer un equipo? Que tranquilicen a los ciudadanos, y dicen que estamos trabajando en esto. Claro, que podemos bajar, pero que vamos a preparar, estamos ya preparando la temporada que viene sin ningún problema. ¿A quién le pregunta para asesorarse? Yo pregunto. ¿A quién le pregunta el señor Lisán para asesorarse de los asesores que tiene que tener? Mira, escucha, ¿tú sabes lo que le pasa a este hombre? Este hombre, como ha visto que los que ha traído inicialmente no le ha ido bien con ellos, o vamos a llamarle así, yo no creo que hayan tenido ninguna intención de engañarle, pero no le ha ido bien con ellos, este hombre está loco preguntándole a todo el mundo a ver qué es lo que tiene que hacer. Y al final, o no se lo han dicho, o él no se entera. Pero mira, Pedro, aquí hay una cosa, si me permitís, cada uno habéis dicho una opinión que es la que coincide con toda la afición. Es decir, habéis dicho todo perfecto lo que está ocurriendo, habéis puesto sobre la mesa el problema que tiene el ganado tan grave. Por lo tanto, en el pequeño resquicio que me queda en la intervención que tú me das en esto, pues tengo que decir que estamos ante, que no hay que hacerse muchas cojeturas de este hombre que piensa, que no piensa, si no piensa, simplemente es un empresario que desconoce totalmente el fútbol, no sabe de fútbol nada. Entonces, le han ofrecido una venta, él la ha adquirido con unas pretensiones macro de hacer una especie parecida a la familia de Udine, de los pozos. Nada que ver, Nada que ver. Nada que ver, no tiene nada que ver porque los de Udine saben de fútbol, conocen el fútbol, han mamado el fútbol y este hombre no conoce fútbol. Nadie puede dudar que es un hombre que tiene sus capacidades, pero desconoce totalmente el fútbol. Tú decías, ¿en quién se apoya? No se puede apoyar en nadie. Es decir, no se puede apoyar en nadie puesto que el señor Adán, como antes decía Antonio, y tú también lo has comentado, y el señor Crespo, son personas que son uno de Sudamérica, el otro inglés, que están dentro de unos ranigramos, macro-ranigramos, para organizarles un tinglado a nivel de Europa. No sé si saldrá o no saldrá, me importa un bledo, pero lo que es el fútbol, el fútbol, lo que es el fútbol, también lo estaba comentando Antonio, es un gran desconocido. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Ahora ocurre, en el resquicio que habéis dejado, que la afición está totalmente adormecida. Es decir, lo peor que puede ocurrir en una afición, ya esta afición de ganada, por supuesto, a veces es indolente, es indolente, pero ahora es que está totalmente adormecida, puesto que el señor Lizán, además de esa muralla china de impenetrable en sus decisiones, está haciendo decisiones que realmente está llevando a la gente a la desesperación y al aburrimiento. Los últimos nombramientos que ha hecho el señor Lizán, que está colmando la colmena de administrativos, técnicos, etcétera, etcétera, a mí me parece muy bien que un club se modernice, se agilice y sea tal. Pero mire usted, esto no es una compañía de seguros grandes, esto no es un banco, esto no es una entidad financiera, esto es un equipo de fútbol que tiene que tener los elementos técnicos y administrativos acorde a la categoría y como decía también Antonio, futbolistas. Si no tenemos futbolistas, si no tenemos entrenador, si no tenemos equipo, esto desciende. Entonces, señor Lizán, su proyecto lo ha hundido usted, usted que ha sido el que ha permitido hundir este proyecto. Si me permite una pequeña observación, yo entiendo, yo no soy hombre de empresa de muchísimo menos, pero yo entiendo que un señor director general es el que dirige general, ¿no? Y ahí hay un señor que se llama Vieta, que creo que tiene todos los títulos a vida y por haber, me imagino yo que también dentro de su trabajo habrá un apartado que diga director deportivo, digo yo, no que haga los fichajes ni que se metan las alineaciones, que no, digo director deportivo. ¿Cómo es posible que ese todavía director general del Granada Cus de Fútbol, ahora eso son el señor Vieta, todavía no haya dicho absolutamente nada de nada del director deportivo que tiene que haber en el fútbol? Mira, los futbolistas llegan tarde... ¿Y los directivos han dicho algo? Porque ahí hay... Termino con el... Punto suspensivo. Los jugadores, tengo entendido, que llegan cuando les place. ¿Puedo decir cuando les da la gana? Por supuesto. Y hay un régimen interior que dice usted llega 10 minutos tarde, paga una multa. Bueno, pues los señores futbolistas del Granada, 18, 20 años, pagan su multa muerto de la risa. Y si allí hay que estar a las 10 de la mañana para empezar el entrenamiento, cuando otros llevan ya muchísimas horas levantados y trabajando, bueno, pues estos chicos llegan a... En vez de a las 10, llegan a las 10 y cuarto, a las 10 y media, a la hora que les place a ellos. ¿Cómo se puede aguantar esto? Sí, sí, lo sanciona, por supuesto. Le da lo mismo, 8, 80, dice que hasta luego, Lucas, adiós Lucas, hasta luego Lucas. Quiero decirte, ese ejemplo nada más. ¿Qué hace el señor director general que no nombra quien tenga que nombrar? Situación complicada. Por favor. Lamentable. Más que complicada, yo diría lamentable. Pues ¿qué hace el señor director y qué hace el señor Lizán? Hemos hablado, Pedro ha dicho que el Piru Guardiola hizo una captación de futbolistas en una selección paupérrima y ha sido su... Internacional. No, una verdadera. Y que en invierno, en la captación de jugadores ya en invierno, ha mejorado. Yo le diría, señor Lizán, si usted es presidente de un club que no quiere descender, porque descender es ir a un abismo. ¿Quién nos dice a nosotros que ganaba con el poder económico que tiene este señor? Que imagino que lo tiene, la infraestructura que está creando, en segunda vamos a subir de forma inmediata, como dice el señor Crespo. No se lo cree ni él afirmar eso, puesto que la segunda... Es una temeridad. Es una temeridad. Es una temeridad. Y prueba evidente de que es una temeridad de que no sabe lo que está diciendo. Claro. Con todo mi respeto a un futbolista que ha sido de la selección, etc. ¿En qué se basa usted, señor Crespo, para decir que como tenemos un presidente muy potente y muy fuerte que al año que viene... Termino así. Eso se lo cuente a usted, a quien quiera. Yo le digo aquí a la mesa y por supuesto a nuestro televidente que llega el invierno y todo el mundo decía, todos, todos los que estamos aquí, incluso el mismo Piru, todo el mundo, el de Granada necesita seis jugadores, pero seis jugadores buenos, mínimos, que realmente cojan al equipo y lo metan en la... Bueno, los salvin o lo metan incluso en la mitad de la tabla. Seis jugadores. Y todo el mundo ha dado el futbolista. Bueno, pues mire usted, ha sido tan fracaso como al principio. Es decir, no han vuelto, sin engañar, no han vuelto... Sí, a engañar. Porque mire usted, de seis jugadores, dos por línea, resulta que la línea defensiva que es la que más flaquea, han fichado a un buen lateral, sin duda alguna. Pero el central, que es el eje del equipo, el eje de la defensa, el que tiene que dirigir, el que tiene que salvar las situaciones difíciles, el director de la defensa... Es el más malo del equipo. Han fichado a un futbolista que está muy por debajo de los niveles de estar en primera división. Y culpable siempre el hombre, y lo siento, culpable en cada partido de cada gol que le meten. Pero luego vamos al centro del campo y se ficha a Guacaso. Perfecto. Pero se decía, junto a Guacaso, un futbolista de nivel que enlace con el centro y la delantera y fichan a un futbolista que viene lesionado, ponazo y cojo, y además no se sabe ni quién es. Es decir, yo decía en la vez anterior, para jugar en las peñas del llano de la perdida. Y que le cuesta el puesto a uno de los mejores fisioterapeutas del club. Exactamente. Luego nos vamos a la delantera. Es la realidad que ha acertado. Dos meses sin jugar. Y nos vamos a la delantera. Es ficha. Bueno, Piro no ficha al colombiano, lo ficha, lo trae el señor Liza. Bueno, pero se le escapa de las manos, ni más ni menos, que al zar, o azar, como se pronuncia. El zar. El zar, que es un futbolista muy pretendido por el Granada y que podría solucionar la situación. Porque junto con Carcela, al zar, el colombiano y Boca, teníamos la delantera. Pues no, no lo fichan. El billete comprado. Pero eso, ¿qué broma es esa? Que ya está el billete comprado y que de primera hora me voy. Señor, eso no puede ser. Si es cierto que se pasa, se buentea al representante, por favor, si es cierto, pues de un mal gusto. No, es cierto, es cierto. Eso no es correcto, señor Piro. No es correcto. Pero ya termino. Pero es que ahora anuncian de que Carcela, al hombre, viene lesionado del partido de Túnez. Y tenemos el partido del Barcelona y dentro de cuatro días y el siguiente el del Depor. Pues mire usted, si usted hubiera fichado dos delanteros, dos por línea delantero, pues tendríamos eso solucionado puesto que Bogás está totalmente diluido. El propietario tampoco se salva de ese planteamiento. No, claro, si está mal. Másimo es responsable. Es responsable. Te voy a decir una cosa. Es responsable. El asunto de Torralbo es una decisión de Guardiola que es al que le encarga John Jean en la gestión deportiva del club y entre Guardiola y Torralbo hacen un pan como unas tortas al principio de temporada. Se equivocan y el problema es que cuando tú te equivocas en el plan de la ciudad y eso no tiene arreglo hasta que no llegue el invierno. En invierno se han quedado medio camino. Totalmente. Han manejado a las mejores pero no ha llegado lo que tenéis. ¿Por qué? Porque no ha habido inversión. Claro. Es decir, entre Guardiola y el propietario envían al Granada a segunda división. Por lo tanto, es un siloismo de primera división. El presidente nos mete en segunda división. Ahora bien, ya que nos vamos a segunda división lo lógico es comenzar a hacer las cosas de otra manera para que el año que viene a partir del año que viene se retorne. Es muy difícil. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El propietario. El responsable es el propietario. El último y máximo responsable es el propietario. Sin duda. Pero vamos a ponerle nombre y apellido a los que sean capaces de hacer eso. Antonio, quien tiene al club en esta situación de limbo en este momento es el propietario. No podemos culpar a ninguna otra persona más que quien tiene que tomar esas determinaciones que no toma. Y luego hay otro apartado que tú me has preguntado con anterioridad y son los señores directivos de Granada. Otro. Claro, tendrán que decirle también a este buen señor. Vamos a ver. El señor Jean Lisanne no tiene ni pajolera idea. Supongamos. Lo está demostrando que no tiene ni pajolera. Pero bueno, la gente que confía y quiere ficha y tal se equivocan y no aciertan ni una. Bueno, ahora hay tres personas que querían, eso me hace mucha gracia cuando oigo lo de granadinizar el club. Qué casualidad. Que ahora se quiere granadinizar de limbo o de la alza. O sea, una chorrada y una parida como es habitual en los que inventan esta película. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dicen esos señores? ¿Qué dicen? Pregunto. ¿Algo dirán? ¿Hablarán con el señor Jean Lisanne? ¿Le dirán algo? Yo imagino que no estarán contentos. No, no dicen nada. ¿Qué le aconsejarán? Pues no dicen nada porque esto se ha convertido en un juego de la escoba. Cuando las cosas van mal empieza la escoba a correr y no jugamos porque al que dé la escoba va a la calle. Piru habló dos veces y fue a la calle. ¿Están las cosas mal? No habla nadie. Viene un fichaje, salimos en la foto, uno u otro. ¿Qué solucionamos? No dicen nada. Estamos aquí callados para pelearos porque va mal. Este hombre ha hablado más de dos veces. No quiere salir nadie. El problema es que cuando habló por lo que se ve lo que no le gustaba a ciertas personas habló claro y dijo la verdad porque era muy inocente. Pero habló claro y salpica. Pero es igual. Es decir, él tenía que pagar el pato de una persona que no ha aparecido nunca que espera de él que las cosas que le han tocado hacer no las ha hecho bien y al final pues alguien tenía que ir a la calle y se ha ido a él. Pedro, tú decías el otro día en un programa de aquí en televisión que te oí y de verdad que es que llega al alma cuando decía que veía en el campo solamente a Luca Alcaraz y a este jugador que jugó en el grado ¿cómo se llama? Que jugó en el grado Manolo Lucena. Los dos solos. Es decir, estos hombres son los capacitados para poner orden, concierto, subir la moral del equipo y mantenerlo en primera sin nadie arriba en el despacho. Un inglés que no sabe hablar en el castellano que le da esto igual. El otro en Shanghai eso sí, robusteciendo la plantilla de administrativa técnica, tecnológica, como la NASA vaya. La verdad, sinceramente, Pedro, estamos quemando a la afición de una forma, la está quemando este señor, esto es un descaro. Y lo que es peor es que yo creo o quiero creer que es de manera inconsciente, ¿no? Es una inconsciencia total y absoluta. Yo creo que él no llega, le da la impresión, vamos, igual estoy cerrado con H. Este hombre Antonio pertenece a otro mundo. Él pertenece al mundo del marketing, de la intermediación financiera, es un absoluto desconocedor de esta materia. Pero no tiene, perdón de Dios, vuelvo a repetir, el todavía director general que no pone los puntos sobre la idea y nombra lo que tenga que nombrar. Es que muchas veces Antonio cuando no se... O es que el señor director general, el todavía director general está ahí solamente para cobrar. A ver, escúchame, cuando se desconocen las cosas, mira, hemos pasado una etapa en la que la primera división, hay que justo reconocerlo, aunque con Pina hemos estado en seis años en primera división. De aquella manera, sí. No, bien, de la manera que sea. Al final a la gente se le queda que el Granada ha estado en seis años en primera división. En el día a día le hemos estado cantando a Pina y a Pozo a las 40 y le hemos dicho que así no, no podíamos seguir porque todos los años con los milagros de todo. Pero al fin y al cabo teníamos a una gente que estaba todos los días pisando la tierra, que estaban todos los días encima, que si había que tomar una determinación se tomaba y que conocían porque llevan toda la vida metido en el fútbol. Pero es que ahora mismo tenemos un presidente que de fútbol yo creo que sabe poco por no decir nada, porque lo mismo que ha comprado un club de fútbol que ha comprado todo el baloncesto en Estados Unidos. Es decir, que este hombre le ha dado por comprar y lo compra absolutamente todo y coloca también a todo el mundo, quiero decir. ¿Cómo? Por si... Si a ti te hace falta... ¿Qué indirente? ¿Qué indirente? ¿Qué indirente? ¿Qué indirente? ¿Qué indirente? No, yo de entrenador. Ya lo sé. Mi patrocinador es Antonio. Sí, sí. Yo te he perdido en el fútbol. No se va a colocar Pedro Lara. Le digo algún botellín por ahí, algún amigo común que no se va a colocar Pedro Lara. Pero escúchame, pero digo que ya que está la veda abierta, que no, vamos a pedir también a ver si hay algo, ¿no? Lo ha dicho muy bien. Un director general, ¿qué hace ahí? ¿Qué pinta ese hombre? Un director general, por Dios, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué ocurre? Que el primero que tenía que haber echado al señor Yalizán, al primero que tenía que haber puesto lo ancho de la calle al señor Villeta y no lo conozco de nada, ni he hablado con él nunca, ni ganas. Es decir, ni él tampoco va a querer hablar conmigo, obviamente. Pero quiero decirte que no... Pero no es la primera vez que se lo digo. Se lo estoy diciendo desde el minuto uno. Si es que después del fiasco tan absoluto al final... Y que no dicen esta boca es mía. La única cabeza que ha caído es la de Piru que posiblemente mereciera estar fuera, pero ni más ni menos que otro mucho más arriba. No tiene ni que haber venido, pero que el problema no era ese. Torralbo ha sido la cabeza de Turco, una cabeza a tener que rodar y ha rodado efectivamente el responsable de la dirección deportiva hasta tal punto que parece que alguien tiene cargos de conciencia que lo intentan colocar ahora. Sí, eso ya son paridas. Según han aparecido hoy en algún medio que no sé si la noticia es más o menos cierta o no. Paridas del miércoles. Eso se está barruntando que sería de luego el colmo de los colmos. Pero de cualquier manera... Hacer el ridículo ya todavía por en ese momento. De cualquier manera mira que Javier por lo que tengo... Además, sé y me consta que es buena gente, buena persona. Sí, aquí no ha matado a nadie, no ha matado a nadie. Pedro Lara, que aquí nadie ha matado a nadie. Y yo creo que libre de ataduras... escúchame, bueno, hasta que tú no mates a alguien... No ha matado a nadie habrá que buscar los armarios porque seguro que tiene que haber alguno. Pero yo que haya matado a Perú o a nadie. Es buena persona. No, pero además de ser buena persona... Podría haber hecho un trabajo a mi juicio, mejor, si hubiera sido... No la marioneta que han movido... ¿Estás hablando de Perú? Sí. Está errado con H, tío. El que más sabe de todos los que han venido nuevos... No, no, no. El que más sabe de infantiles y de juveniles. Es que es distinto. Por eso estamos en segunda. Claro. Y mira que sea que no nos vayamos a segunda vez. Pero es que este es el que más sabe porque los demás no saben nada. Pero de infantiles y juveniles, Pedro. Hay que decirlo todo. Pero bueno, es que Piro ha echado una mesa para fichar a un futbolista y no le han dado autorización para fichar a un futbolista. El que más sabe de todo... Y lo ha tenido allí. José María, el que más sabe de todo los que han venido nuevos... Pero que sabía insuficiente. O chico, ya me contarás. Que sabía insuficiente. Si es el que más sabe, es el que más sabe, apague y vamos a ir a probar. Por eso... Por eso... Esto es el ridículo más espantoso del mundo mundial. El problema de este equipo es que primero no hay quien tenga mando en plaza. Cuando tienen mando en plaza tiene futbolistas que no les duele. Que además son cedidos. Que saben que se van a ir. Si va bien el equipo, se van a ir mejor todavía porque lo van a fichar mejor. Si va más el equipo, también se van a ir. Le dice a uno que gana un millón de euros o 500 mil que le mete mil euros de sanción y le da igual. Se ríen. Se ríen. Ya está. Entonces, yo quería decir una cosa. Lo primero es estructurar una dirección deportiva. Lo primero, José María, es soltar dinero en la mesa que no ha hecho el señor Lizán. Con lo que tiene. Y el Piro Guardiola ha hecho un equipo con los cuatro cuartos que tiene. Bueno, con lo que tiene y con los límites salariales. La ampliación de capital no se hace en el momento. Y con lo que tiene puede hacer algo más porque hay equipos que lo han hecho. No, no, no. Pero escúchame, lo que Jesús no está diciendo es una ninguna tontería. El Evangelio. Claro, pero vea la ampliación, publicita más. Todo eso que tú estás diciendo tiene su historia. Desde el mes de agosto habría que haber empezado por otras cosas. ¿Qué hace cada equipo que no ha dado un duro que Piro Guardiola se ha encontrado con cuatro pesetas en el cajón? Pero los dos tenéis razón. ¿Pero somos el segundo presupuesto más barato para ser el penúltimo equipo de la liga? No, no, no. No somos. Con lo cual, con los pocos que avientan un poco se han invertido. José, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Hoy en día en el fútbol, mira, no me extraña que el Sevilla quiera firmar, después de la marcha de Monchi, que se da por cantado ya precedente, quiera firmar a Fran Garagalza, el director deportivo del Eibar, ¿por qué? Porque el Eibar con muy poco dinero... Ah, es un equipo. Ahora ya sí tiene... Tiene tanto dinero como el Granada, ojo, ¿eh? Claro. Así es. Ha hecho buenos equipos. Se maneja en un campo chico, parece que cuando van fuera también lo hacen bien. Hombre. Están haciendo muy bien la cosa. Es un fútbol y tengo de grado, claro. El Granada no está, evidentemente. El Granada ha tenido este año un límite salarial. He visto en los documentos oficiales del club cercano a los 40 millones de euros. Qué barbaridad. Y que se podían haber hecho muchas más cosas de lo que se han hecho. Se ha errado mucho, se ha pagado muy caro a jugadores que no han dado el nivel y evidentemente hay graves equivocaciones que han conducido al equipo a la puerta de la segunda. ¿Y quién representa a esa mayoría de jugadores que ganan lo que no han demostrado? No, no, no. No es porque lo represente el guardián, no es verdad. El guardián representa a muy pocos de ellos. Algunos. Tú no representas a ninguno. Tú ibas a intentar representar a Lucas Alcaraz pero al final has desistido. No, pero me quitaste las ganas. Has desistido. Yo estaba por a la voz pero tú me quitaste la idea. Bueno, José María, María, mucho de ver. Te hemos terminado por hoy. José Manuel, Antonio y Jesús Sabalino. Muchas gracias. Buenas noches. Que sigáis bien y nosotros continuaremos el próximo viernes, por cierto, ya con la previa del partido del próximo domingo, 9 menos cuarto de la noche entre el Granada y el Barça. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!